Hola, soy Gisela Copper de la Oficina Regional de la FDA para América Latina. En este módulo presentaré dos temas importantes que están relacionados con el etiquetado de alimentos. Se trata de la declaración de ingredientes y el etiquetado de alérgenos alimenticios. Como vimos en los módulos anteriores, el etiquetado de alimentos tiene sus regulaciones y hay algunas especificaciones que son obligatorias. Una de ellas es el listado de ingredientes. Todos los productos que condengan dos o más ingredientes deben de tener un listado de ingredientes en su etiqueta. El listado de ingredientes debe de ir en el panel de información y es obligatorio. Se deben indicar los ingredientes y los subingredientes entre paréntesis en orden descendiente de contenido, o sea, de mayor a menor. Los nombres de los ingredientes deben de aparecer según el nombre común utilizado en los Estados Unidos o el indicado en el estándar de identidad cuando corresponda. La ley de etiquetado de alérgenos alimenticios y de protección al consumidor fue sancionada en agosto del 2004 en Estados Unidos y se enfoca en el etiquetado de todos los alimentos empacados regulados por la FDA. En Estados Unidos se estima que un 2% de los adultos y un 5% de los niños e infantes sufren de alguna alergia alimentaria. Anualmente, unos 30,000 personas son atendidas en salas de emergencia y unas 150 de ellas pueden morir por la ingestión de algún alérgeno alimentario. Se sabe que no hay cura para las alergias y el consumidor alérgico debe evitar su consumo. Es por ello que la FDA emitió esta ley para obligar la declaración en los ingredientes de los principales alérgenos identificados con su nombre común. Aún cuando sabemos que hay más de 160 alimentos que se han identificado como causantes de alergias alimenticias en personas sensibles, los alérgenos alimenticios principales representan el 90% de todos estos casos. Según la ley, un alérgeno alimenticio principal es un ingrediente que forma parte de los siguientes 8 alimentos o grupos de alimentos o un ingrediente que contiene proteínas derivadas de uno de estos grupos. Leche, huevos, pescado, mariscos crustáceos, nueces, trigo, maní y soya. La leche incluye no solo leche sino también productos lácteos como yogur, crema y otros y derivados como proteína de la leche, el suero y sólidos lácteos. El huevo como alérgeno se considera en todas sus presentaciones crudo, cocido, pasteurizado, deshidratado, congelado y separado en sus componentes, tales como claras, yema, albúmina, etc. El pescado como alérgeno incluye también sus derivados, tales como harinas, aceites no refinados, proteínas, entre otros. Y es necesario indicar en la etiqueta la especie proveniente, por ejemplo, si es atún, róbalo, bacalao, salmón, entre otros. Los mariscos crustáceos son aquellos que tienen caparazón, tales como el camarón, la langosta, el cangrejo, pero no incluye los moluscos de concha, como ostras, almejas, mejillones o vieras. Es necesario en la etiqueta identificar el marisco crustáceo por su especie según el nombre común utilizado en los Estados Unidos. Las nueces de árbol incluye una amplia variedad de especies. Y como en todos los otros casos anteriores, es necesario identificarlas según el nombre común. Además de los diferentes tipos de nueces, se incluyen las almendras, las pecanas, pistachos, avellanas, coco, macadamia, marañón, cayú, castaña, piñón y ayuco. Son diferentes tipos de nueces, también la nuez de Brasil, la blanca, la guinco, dura, la de lichi y otras más. El trigo, como alérgeno, se refiere a cualquier especie de trigo triticum. Incluye los granos enteros, las harinas y los subproductos, como el afrecho o el gluten. Los granos de triticum incluyen el trigo común, el trigo duro, el trigo compacto, el trigo espelta, la semolina de trigo, el triticale, el trigo diploide y el trigo camut, entre otros. El maní o cacahuates son alérgenos principales, al igual que la soya o soja, como se diga en cualquier país. Tal como en los casos anteriores, se incluyen los derivados, tales como proteína de soya, tofu, aceites no refinados, pastas, etc. Ahora, ¿cómo se declaran los alérgenos? La ley presenta dos opciones para declarar los alérgenos como un ingrediente de un alimento. Una manera es identificar el alérgeno mayoritario dentro de la lista de ingredientes. Si el alérgeno es un derivado de alguno de los ocho mayoritarios, se debe indicar entre paréntesis la fuente. Por ejemplo, si el ingrediente es suero, se debe indicar entre paréntesis leche inmediatamente después de la palabra suero. La segunda forma de declarar la presencia de un alérgeno principal es incluirlo en un resumen separado después de la lista de ingredientes. Se debe declarar mediante la indicación contiene, seguido de un alérgeno principal, en un tamaño de letra no menor al utilizado en la lista de los ingredientes. Siguiendo este formato, se deben de indicar todos los alérgenos principales y su fuente, aun cuando ya se hubieran indicado en la lista de ingredientes. Por ejemplo, un enunciado de contiene puede indicar contiene, leche y huevos, para un alimento elaborado con suero y claras de huevos, los cuales ambos deben estar indicados también en la lista de ingredientes. En la pantalla aparece un buen ejemplo de declaración de alérgenos siguiendo el formato contiene. Como pueden ver, el listado de los ingredientes incluye leche, suero, harina, proteína de soya y ovalbúminas. Los alérgenos principales que son fuente de estos ingredientes se declaran abajo con el término contiene, seguido del listado de los principales alérgenos, en este caso, leche, trigo, soya, huevo y maní. Cabe notar que el maní no está declarado en la lista de ingredientes, lo cual se considera un error de etiquetado y puede ser retenido o rechazada esa etiqueta. Esta etiqueta muestra el formato sencillo de nombrar los alérgenos, o sea, especificando la fuente entre paréntesis de todo ingrediente que sea alérgeno principal. En este caso, los ingredientes incluyen harina y entre paréntesis indica harina de trigo blanqueada. Y luego, se siguen enumerando los demás ingredientes, entre los cuales están almendras y huevos, que no requieren especificar fuente. Quisiera hacer notar la leyenda empacado en una instalación que procesa nueces. La FDA no promueve este tipo de enunciados, que advierte la presencia potencial de ingredientes no intencionales. Un enunciado así no exime a la industria de la implementación de buenas prácticas de manufactura. Si usted tiene alguna pregunta o duda, puede comunicarse directamente con nuestra oficina a la dirección y teléfonos que aparecen en la pantalla. Muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.